Ahora vamos a introducirnos a la biblioteca Carlos Soto, en homenaje, en honor a un gran poeta de carnaval, como es el doble filo, Carlito Soto. Aquí tenemos cabezudos también. Bien, entonces la Expo abre las puertas para distintas instituciones. Aquí tenemos las caretas de mis épocas, de los años 80, para los niños. La Soberana, bueno, mira, aquí apareció algo, recuerda el Pepe Veneno, los hermanos Alaniz. Eso es el Diploma del Primer Premio. Diploma del Primer Premio del año 70. Bueno, lleno de recuerdos, lleno de nostalgias, recuerdos vivos, como nos gusta decir. Y acá tenemos a Cachela, director de Asaltantes con patente, Antonio Casaravilla. Bueno, la verdad que disfrutable, entonces, para que las instituciones escolares, liciales, universitarias, coordinan con Daexpo para venir a conocer, a informarse sobre nuestro hermoso carnaval del Uruguay. Gracias. Gracias.